Y seguimos aquí en Vida Kicks y ahora venimos con un segmento que me gusta bastante, que se llama Mis Manos Lo Hacen. Y hoy tenemos algo muy chulo, porque es algo que vamos a usar en la cocina, en la oficina, cuando vayamos a hacer las tareas. Y miren aquí, tenemos un portacelular, pero también un portalápices, que lo hacemos con palitos de qué? Paleta. De paleta, rico, ¿verdad? Entonces, pero las chicas también van a crear algo que ellas mismas van a hacer, para aprovechar los materiales y así no botarlos. Ellas van a hacer, ¿qué tú vas a hacer, Ashley? Yo voy a hacer marca libros. Marca libros, ¿y tú, Javieris? Un portafotos. Portafotos, ¿ok? ¿Y tú, Dianelis? Ella va a aprender aquí, y Ámbar también, Cameron también, y Wilcaris también va a aprender aquí. Así que, chicas, ¿mano a la obra? Sí. Entonces, mis manos lo hacen así. Primero, para hacer este portacelular o portalápiz también, hacemos una base, que es lo que va a sostener todos los materiales que van arriba, y lo que es el celular, y también los lápices. Entonces, después, mira, Wilcaris, después que tenemos esa base, hacemos lo que es la pared, que es esta parte. Así, mira. Entonces, esta pared la vamos a sostener con los palitos pequeños. Así, la hacemos en varios lugares para que pueda sostener bien la pared. Aquí. Algo muy importante, chicos, usar esta pistola de silicona, tiene que ser con un adulto, porque quema. ¿Cómo quema, Ashley? Bastante fuerte. Bastante fuerte, sí. Aquí tienes, entonces, mira. Aquí tenemos. ¿De quién va a hacer este? ¿Lo quieres para ti, Wilcaris? Sí. ¿Dianera, lo quieres para ti? Sí. ¿Quieres este para ti? Sí. Ok. Dile a tu mamá que lo va a pasar a la cuenca. Entonces, mira. Esta parte es la que va a sostener lo que vamos a poner aquí, que es un portalápico, un portalápicero, ¿verdad? Permítanme la... Puedo. Aquí tienes, entonces, mira. Aquí lo vamos a hacer. Ponemos silicona caliente, porque hay silicona fría también. Pero la caliente es la que nos ayuda más. Aquí. Esperamos un poquito a que se enfríe, para que se quede paradita. Sí, así mismo lo ponemos calentito. Aquí, aquí ya casi, casi, casi. Y luego, ayúdame a hacer una barandilla, como lo decimos, popularmente hablando. Aquí, que es esta parte de aquí, aquí delante, que debe ser pequeñita. Entonces, esos palitos, tú me lo vas a... Es igual como este. Ajá, pero más corto, porque ese va a ir en la parte delantera. Aquí, mira. Vamos a hacer este. Aquí. Pero yo creo, ¿sabes qué? Si cogemos un grande y lo partimos así. Para que entonces se quede así, más cortito y se ve más bonito, ¿verdad? Entonces, hacemos la otra parte, lo medimos aquí y lo partimos acá. Chicas, ¿cómo van? Ya yo terminé. ¿Ya terminaste? ¡Guau! Muy bien, todavía. ¿Le falta lo más importante a eso, Javi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Javi? Es un porta fotos. Un porta fotos. ¿Qué le falta para que sea un porta fotos? La foto. La foto, muy bien. Y la parte... Entonces... Sí, vamos a usarlo. Aquí... Cuidado, se se queman, chicas. Sí, sí, sí. Y aquí... Sí, 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 sí. Lo ponemos. Aquí tenemos la parte delantera ya hecha, donde aquí la vamos a pegar. ¿Qué te parece, Vulcaris? Está chulo, ¿verdad? Sí. Vamos a poner un poquito de silicón aquí. Muy bien. Le ponemos un poquito de silicón aquí. Aquí y después decoramos a nuestros gustos porque yo le voy a poner unos corazoncitos. Le pueden poner flores, pompones. Entonces, lo ponemos aquí. Mira qué chulo quedó, ¿verdad? Ajá. Como que se acabó. Parece como algo campestre, ¿verdad? Algo campeche de campo. El lápiz va a pasar el retorno. Ya casi, casi terminamos. ¿Y ustedes ya terminaron? Sí. Ok. Ve a Ashley haciendo una A. De amor, ¿verdad? Claro. Ah, no de Ashley. Entonces, cualquier cosa, si queremos... Miren qué chula. Si queremos sostener esta parte, también le podemos poner, que es una basecita aquí, que lo va a sostener más. Pero aquí lo ponemos... Miren acá. Miren qué chulo quedó este. Aquí podemos poner el celular cuando estemos en la cocina, cuando estemos en un escritorio, en la habitación, para que el celular no se caiga, cargar, también puede ser. Y yo le voy a poner un corazón, porque me gustan los corazones. Vamos a ver. Un corazón aquí. Muy bien. Este corazón quedó aquí. Miren aquí. Pueden también decorarlo a su gusto, pintarlo, usar pintura acuarela, que se ve chulo poner un nombre aquí, poner un mensajito bíblico, algo lo que usted quiera. Así que, ¿qué tal, chicas? Un bazar, ¿qué les parece? Miren. Tenemos un bazar. Vamos a darnos de cuenta que estamos en el telemaratón. Tenemos un bazar. Aquí está, miren. Este cuesta, ¿qué precio le ponemos a este? 500 pesos. ¿Cuánto? 500. 500 pesos. ¿Y este? 250. Sin el teléfono. Ok. Y este portarretrato me encanta. ¿Cuánto le ponemos al portarretrato? 500. 500. ¿Tú no bajas de 500? Ese de Fofita tiene doble función, porque sirve como mini lienzo para las personas que tienen cuadros pequeños y también como una letra de tu inicial. Exacto. Pero, ¿también sabes qué? Tú puedes poner una fotografía ahí también. También. Así que ya saben, chicas y chicos. Y esto fue Mis Manos. Lo hace. Seguimos aquí en VidaKix. El programa de los niños. Sí.